Develan la estatua de Eloy Cavazos a días de su retiro, estimanotas deportivas con Héctor Bencomo. En el marco de su despedida de los ruedos, el matador de toros Eloy Cavazos fue honrado con la develación de su estatua en el centro de la ciudad de Monterrey. La figura del diestro de Guadalupe quedó en medio de los monumentos erigidos en honor a Manolo Martínez y Lorenzo Garza. Emocionado, el pequeño gigante de los ruedos agradeció a los presentes tal distinción. Muchas gracias señor gobernador por este homenaje tan hermoso. Qué felicidad de ver tantas caras conocidas, de ver a mi familia, de ver a mis amigos, de ver a tantos tabrinos, tantos medios de comunicación. Muchísimas gracias por la atención que han tenido conmigo. Me dieron todo su cariño, todo su apoyo. Y viva México y viva la fiesta de los toros. Gracias. El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, fue testigo de honor y habló sobre las cualidades del torero. Esta bella tarde de otoño nos congrega para rendir homenaje a uno de los grandes toreros de Nuevo León y de México. Personalidades como el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Antonio González Treviño, el secretario de Educación, Reyes Tamés Guerra y el empresario Carlos Bremer, estuvieron presentes para felicitar a Cavazos, quien el próximo 16 de noviembre se despide toreando en la Plaza Monumental Monterrey. Con video y edición de Moisés Gómez, para HCN, reportó Héctor Bencó. En el Béisbol Nacional, Vinicio Castilla fue nombrado manager de la selección mexicana, que nos representará en el Mundial de Marzo próximo. Castillo se rodeará de figuras mexicanas como Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Armando Reynoso, Eber Magallanes y Alfonso Houston Jiménez, quienes le ayudarán a dirigir la nave. En los Estados Unidos, el mexicano Adrián González ganó por primera vez el guante de oro, como el mejor primera base de la Liga Nacional. Adrián, que nació en San Diego, pero vivió siempre en Tijuana con su familia, destacó también a la ofensiva con 36 hombrones y 119 carreras empujadas. También fue nombrado al juego de estrellas y se espera que juegue con México en el Mundial de Béisbol. Y por último, en la Liga Mexicana, los directivos establecieron que a pesar de la crisis, jugarán con cuatro extranjeros en 2009 y que el rol de juegos constará de 110 partidos. Se mantienen los 16 equipos, igual que en 2008, pero aún no se define la situación de Tijuana, un equipo en problemas legales que podía ser traspasado a Reynosa. También se acordó que los Diablos Rojos del México pasarán a ser parte de la zona norte y el Puebla se va al sur. En 2009 no habrá juegos interzonas. Para HCN, informó Héctor Bencomo.